Muy buenos días, buenos días, continuamos con la grabación del video Aquí tenemos la limitancia aquí en la cuestita que tengo que hacer grabaciones de videos individuales Ya que no tengo servicio de, aquí no hay datos, entonces estamos grabando el video para después subirlo a redes sociales Entonces esta es la cuestita y vamos a dar vuelta por esta calle para conocer aquí la cuestita más que chulada Chulada de pueblo, ven nomás, esta es la cuestita Buen día, buen día, buenos días, buen día Aquí nos visitan, déjenme abajo a saludar a estos muchachos Esta es la cuestita Michoacán, me bajé del vehículo para disfrutar esta bonita calle, esta bonita toma Estamos aquí por la cuestita, disfrutando este pueblo, vino nomás, chulada de maíz prieto Aquí sí, que vénganse a la fiesta, que la fiesta va a estar buena, va a estar en ambiente Aquí en la cuestita, vamos a seguir caminando por este bonito pueblo de la cuestita Vamos a seguir recorriendo, a ver a donde salimos Me acuerdo, aquí es ayer, sí conozco la cuestita, pero no muy bien Pero miren, aquí vamos a recorrer esta otra calle Espero poder seguir grabando videos para ustedes ¿Qué tal? Muy buenos días Y vamos a seguir avanzando por esta calle de la cuestita Que nos paramos en esta calle allá abajo para caminar un rato Lo importante es que disfruten lo más que se pueda de esta bonita comunidad de la cuestita No me sé aquí el nombre de las calles, no se las mencionaba, pero miren Chulada Esta es la cuestita de mi total Y vamos a seguir Viendo este bonito paisaje Y ver a donde nos lleva este camino Por aquí está el centro de salud, ya me acordé, ya he pasado por aquí Está el centro de salud médica En la cuestita Adiós Miren más que chula Que chula de más pieta Miren más que chula Miren más que chula Y se me Tienen más que chula Y nueve sus productos de limpieza Traídos hasta la puerta vamos a seguir avanzando aquí están los jóvenes como les comento la fiesta ya se avecina primero de febrero, dos de febrero y desde mañana volver a actividades tengo entendido espero poder venir a algunas de ellas mientras me lo permita el trabajo entonces vamos a ver acá esta calle de acá arriba una cuestita espérame, espérame, acá está una barrera déjenme echo para atrás para poder dar vuelta aquí por esta calle como les comento hay que hacer el video en dos partes por la disponibilidad del internet entonces esta es la segunda parte del video disfrutando la cuestita a ver donde salimos salimos al camillón ahí están los juegos vamos a otra vuelta hacia la salida las señoras aquí esperando a sus chiquitines volvemos aquí está la primaria Lázaro Cárdenas ahorita que vino no la vi pero aquí está la escuela primaria Lázaro Cárdenas y acá las señoras esperando a los chiquitines que salgan que salgan del kinder que bonito es esperar a sus niños que salgan de la escuela sus primeros pasos aquí en esta en este kinder aquí en la municipio de la cuestita pues bien este va a ser el recorrido del día de hoy espero lo hayan disfrutado les recuerdo que este lo dividían en dos el recorrido para que poderlo subir a las redes sociales espero poder venir a la fiesta a grabar algunos momentos algunos videos muchos de ustedes me lo han pedido y vamos a hacer el esfuerzo de venir a compartir con ustedes momentos de la fiesta de la cuestita tengo la la problemática de que estoy trabajando en la tarde pero esperemos poder venir en algunos momentos a grabar videos de la de la fiesta también se me hacen llegar videos pues que mejor para compartirlos con ustedes y poder disfrutar todos juntos esta bonita bonita fiesta en la cuestita les comento que mañana hay un evento a las 4 de la tarde aquí en los arcos va a haber una procesión de los jóvenes tengo entendido sale de las 4 para llegar al templo a las 6 de la tarde el del que primero igual va a haber otra procesión a las 4 para llegar a las 6 el día 2 las mañanitas a las 5 de la mañana este misa de primeras comuniones a la 1 entonces creo que a lo mejor puedo estar en las mañanitas y voy a estar un rato en misa de primeras comuniones y ya saliendo del trabajo pues vendría en la noche a visitar la cuestita la noche del día 2 para visitar la cuestita y subir videos de la fiesta esperamos llegar antes de que quemen el castillo que va a ser a las 10 y media de la noche entonces por ahí más o menos es hora grabaré videos y los subiré pues llegando hasta mi casa ya subiré ya noche los videos de la fiesta de la cuestita para que los esperen ese día el 2 de febrero esperen los videos en la noche de la fiesta este ojalá pudiera grabar en vivo pero tengo entendido que por acá no hay no hay internet de datos como celulares tengo entendido entonces queremos poder compartir con ustedes esa fiesta el día 2 de febrero y aquí estamos llegando ya al final de este caminar estamos ya saliendo de la cuestita entonces esperenme estoy seguro el día 2 grabar mañanitas llegaría aquí a la cuestita 6 6 y media de la mañana para ver como está la fiesta y disfrutar esas mañanitas aquí está la salida de los arcos y nos vamos de aquí de la cuestita gracias gracias por ver el video y que tengan un muy bonito día les recuerdo este video lo grabé en dos tiempos en dos lapsos por el recorrido el tiempo que se llevó entonces un video lo subiré el día 30 y el otro video lo voy a subir el día 31 y esperen más videos de la cuestita en los próximos días gracias y que tengan un muy bonito día recuerden denle like a la página de Jonas Hinchabinda compartan el video pero sobre todo lo más bonito es disfruten la vida porque qué bonito es lo bonito y más bonito cuando lo disfrutas lo sientes y lo vives gracias y que tengan un muy bonito día hasta la próxima